Tenemos en lista de espera, en fortalecimiento familiar, hay 300 situaciones, es decir, 300 familias que están esperando ser evaluadas para ingreso a programa. Y en programa, uno de los programas que es FORTA, tenemos más o menos 10 técnicos que estamos a cargo de 180 situaciones que están siendo intervenidas hoy. Eso, fortalecimiento. Después tenemos los programas preventivos promocionales, el ECOS, que tienen un convenio con educación y hoy tienen talleristas hasta el 31 de diciembre, pero que ese convenio se cae y se queda el personal que es muy escaso en relación a la demanda. Convengamos que Cipolletti es una localidad que ha crecido mucho y eso ha traído consecuencias y nosotros no estamos pudiendo dar respuesta de acuerdo a la exigencia que hoy tiene el territorio en el que estamos, ¿no? Por eso salimos a denunciar que tiene que ver con la niñez de nuestra comunidad, con los niños que habitan en nuestra ciudad y que nosotros hoy no estamos pudiendo dar respuesta a esa demanda que tienen los niños, niños, adolescentes y sus familias. Claro, ustedes, o sea, el reclamo es por la asistencia, por más gente, por lo menos, para poder seguir asistiendo y el tema salarial también. Sí, por supuesto, o sea, nosotros, la Secretaría tiene dos años, antes teníamos programas que pertenecían al Ministerio de Desarrollo, hoy tenemos carácter ministerial, somos una Secretaría, eso debería haber impactado, tenemos responsabilidades muy grandes y bueno, claramente los salarios no son acordes a esas responsabilidades o a esa tarea, ¿no? O sea, la Secretaría surge en un intento de jerarquizar las cuestiones de la niñez, atendiendo a todos los convenios internacionales y nacionales que tenemos y bueno, eso no se ve reflejado hoy en la realidad concreta con la que trabajamos, ¿no?